El rock de La Loma es una cita con características distintivas. Gracias a su realización, muchos granmenses se acercaron por vez primera al género y al caser promocional de ese estilo. En todas las provincias hacía fanzines, menos en Bayamo, nunca nunca en Granma se hizo fanzines. Y tiene unas características, para esa época Granma no tenía una banda de rock, hasta ahora. Conferencias, ferias de tatuajes, conciertos e intercambios entre cultores del género tuvieron lugar durante los tres días de celebración metalera a la que asistieron bandas provenientes de la región oriental cubana como Mephisto, Sex by Manipulation e Impeachment. Las propuestas teóricas del evento pusieron sobre el tamiz detalles relacionados con los mitos del rock, medios de comunicación versus rock, fanzines como alternativas de la promoción y las artes visuales en la discografía rockera. El rock de La Loma volverá a desarrollarse en 2025 bajo la premisa que le vio surgir. Incentivar el gusto por la cultura metalera y consolidar estrategias promocionales de su hacer. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense. 20 20 21 ¡Gracias!